Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Estamos en un lunes más ya aquí con toda la actividad deportiva que se presentó este fin de semana. Como saben, estamos en Liguilla, el equipo de Santos y el Toluca, que son los dos equipos que estarán disputando la gran final de este clausura 2018. También estaremos platicando un poco acerca de la convocatoria que realiza Juan Carlos Osorio para la selección mexicana, donde hay ahí, bueno, no hay muchísimas sorpresas, está Rafael Márquez, quien es muy probable que llegue a la cita mundialista y alcance a Antonio Carvajal, a Lothar Mateus y a Gianluigi Buffon con cinco mundiales en su haber. ¿Quién sabe si esté en el nivel de poder jugar? Y bueno, tenemos otros temas, por ahí los Bravos de León, que no tuvieron un muy buen desempeño por el sur del país y también vamos a hablar de básquetbol, un poquito del básquetbol femenil con las mieleras que desafortunadamente no pudieron entrar a la final del torneo femenil. Pero bueno, para platicar y ya entrar de lleno a lo que va a ser el tema de fútbol, nos gustaría platicar un poco acerca de lo que sucede en esta Liguilla, una final Santos con Toluca, estos dos equipos que, bueno, fueron los dos mejores durante toda la temporada. Y aquí también les vamos a presentar un poco de lo que hubo de la acción de este fin de semana, los goles que se presentaron precisamente en estos partidos de vuelta que se disputaron este domingo con, pues la verdad, muy emocionantes todos los encuentros que tuvimos el domingo de semifinales. Y para platicar de eso, tenemos en la línea a nuestro amigo José Ortega, mejor conocido como el Pepe Lotudo. José, ¿cómo estás, Pepe? Muy bien, Tabu, buenas tardes. Muy contento de estar con ustedes en zona de juego. Y pues esperando qué va a resultar de lo que será esta final del fútbol mexicano, los dos equipos que se mostraron más regulares durante todo el torneo, que estuvieron por más tiempo en los primeros puestos. Me parece justo que se encuentren estos dos en la final, recordando que ya la han protagonizado un par de veces en los torneos cortos. La más cercana, la del Bicentenario 2010, que se definió precisamente en Toluca desde los penales. Y también recordamos aquella goleada en el año 2000, donde Toluca también se quedaría con el título. Son dos equipos que llegan en muy buena racha, eliminando a dos equipos que, por el resultado en la ida, América casi se había eliminado. Y por otra parte, de Tijuana, que se esperaba mucho más, las indisciplinas al final de cuentas los dejan fuera. Oye, muy criminal, digo, la patada de Miller Bolaños. Ayer la veíamos, la que le pone a Rubén Zambuesa en el juego de Toluca. Cholo, la verdad, nunca va a buscar el valor, ¿no? Se ve que va directamente sobre el hombre una patada muy... Pues la verdad, con toda la mala leche, se podría decir, por parte del jugador ecuatoriano, que en algún momento se habló de que podía venir a León. No sé si recuerdes eso. Sí, Miller Bolaños, de los jugadores más talentosos que hay de la selección ecuatoriana, que después de su paso por el fútbol brasileño, termina aterrizando en Tijuana. Por mucho tiempo el León lo pretendió. De hecho, fue el único que había conseguido la anotación jugando como visitante en la temporada regular. Recordamos aquel golazo que le hicieron la penúltima fecha al conjunto Esmeralda. La patada completamente mala leche. Yo no sé qué les haya dicho o qué les haya hecho Rubén Zambuesa, porque también en la expulsión por doble amarilla de Luis, el Quick Mendoza, también le deja el pie sin siquiera voltear a ver el balón. Sabrá Dios que haya dicho Rubén Zambuesa, pero ese tipo de entradas no se pueden realizar en una cancha de fútbol. Sabiendo todas las vueltas que da el mismo mundo del balón y que finalmente no le puedes entrar así a un compañero de trabajo. Así es, Pepe. Muy peligrosa este tipo de entradas. Mientras vamos a ver precisamente los marcadores de este fin de semana y analizar un poquito lo que sucede. Vemos el 4 por 1 por parte de Toluca en este partido que se llevó a cabo el domingo. Mientras vemos también los goles, Pepe. La verdad, el Toluca, tanto Toluca como el gol de Xolos, unas verdaderas pinceladas. Veíamos ahí el... Ahora que estamos viendo en estos momentos el primer gol de Fernando Uribe, que se mandó ahí con un triplete en este partido de semifinal. La verdad, haciendo las cosas muy bien el diablo en su casa. Ya a los nueve minutos se emparejaba el partido en cuanto al marcador global y se ponía adelante además porque el Toluca había anotado gol de visitante. Y la verdad es que el segundo tanto, se los recomiendo aquí si nos están viendo en estos momentos en la zona de juego y si no en la repetición también lo van a tener. Esta manera como baja el balón de pecho y luego hace esta chilena. Que bueno, la verdad me parece que es uno de los mejores goles del torneo, no solamente de esta liguilla, este segundo que hace Fernando Uribe. La verdad, un partido, aunque Toluca tuvo el dominio prácticamente todo el juego, la verdad con muy buenos goles, Pepe. ¿Cómo ves al Toluca como finalista? ¿Tú crees que Toluca sea favorito para ser campeón? Completamente. Yo veo a los Diablos Rojos como el principal favorito a llevarse el título, no solo por el tema de cómo concluyó el torneo siendo el superlíder, sino también por este tema de la historia que acarrean los Diablos Rojos, que tal vez no sean el equipo más popular en México, pero sí, lo sabemos, es el tercero más ganador. Tienen a Cristante como técnico que sabe exactamente cuál es la esencia del Toluca y que finalmente llegan a esta conclusión del torneo jugando un buen fútbol, derrotando a equipos que si bien lo complicaron, hablamos del caso de Monarcas Morelia y también aunque el marcador pareciera reflejar otra cosa, Tijuana de Diego Coca también fue un rival bastante complicado. Yo creo que llega incluso por encima de Santos Laguna, que lo comentábamos, fue muy regular durante todo el torneo, que eliminó a equipos como el América y como los Tigres. Yo veo a un Toluca más mesurado, que tal vez en un partido de ida pueda salir a perder el partido por un marcador de un solo gol y poder definir las cosas en su casa. Así es un Xolos que a pesar de tener a esos dos hombres de menos, al Quick Mendoza que veíamos lo habían expulsado y a Miller Bolaños, sin duda dio pelea y dio mucha batalla en esta serie. Además que se metió sorprendiendo y ganándole al Monterrey, que era uno de los grandes favoritos para poder estar en la final y para pelear por el título. Me parece que sí llega bien embalado ya el Toluca después de esta victoria. Con Monarca sufrieron un poquito más. Monarca se le complicó ya casi al final durante el partido. Y seguimos viendo las imágenes, Pepe, ya del Toluca en su cuarto gol, ya cuando estaba prácticamente definida la serie. Ya Xolos había bajado los brazos, ya no tenían demasiado ya que pelear en este partido, que realmente se les había complicado. Y donde Fernando Uribe es la gran figura con estas tres anotaciones. Y como bien señalas, Pepe, me parece que es el favorito natural. Además que el próximo, este domingo, ya vamos a tener la final en la casa del Toluca. Siempre es un equipo que se crece mucho cuando está en su campo. Y bueno, será muy importante lo que pueda hacer el equipo de Santos Laguna, quien por cierto también tuvo una gran participación. Y la verdad es que parecía que se le iba ahí la semifinal, Pepe, al Santos. De repente se vieron abajo muy rápido en el marcador en la serie contra el América. Un partido que parecía ahí que las águilas iban a controlar. Estaban muy emocionados nuestros amigos americanistas ya con este resultado que estaba dando de 2 por 0 antes de llegar a los primeros 30 minutos. Y el Santos es un equipo que también ha hecho las cosas bien, ¿no, Pepe? Digo, al final se cae un poquito, pero empezó muy bien el torneo. Recordamos que por ahí tuvo varias goleadas, entre las cuales estuvo la que le propinaron al equipo de León. Santos que además tiene una ofensiva muy poderosa con Giannini Tavares, con el mismo Julio Furch, con Jonathan Rodríguez, que ayer es el que termina ahí poniendo el marcador. Mientras vemos este marcador precisamente de 2 por 2 que fue en el regreso. Santos, el equipo que no llega quizá como favorito, es sin duda candidato. Mientras vemos aquí el primer gol de Cecilio Domínguez por parte del América. Un penal que para muchos no era, la verdad es un poco dudosa esta marcación, pero bueno, igual se marca y el América se pone adelante. Pepe, el Santos, con su ofensiva, ¿cuál puede ser la fortaleza del equipo santista en esta final? El orden que ha logrado tener bajo la dirección técnica de Robert Dante Ziboldi, que en un principio, si queremos ver cierta similitud con lo que fuera la Chivas del año pasado, fue su objetivo salvarnos del descenso. Hay que recordar que tenía muchos problemas de descenso este equipo hace un año y que lo logra estabilizar y que se le ve una forma de juego. Tal vez no sea el equipo que arriesga más, pero pese a eso, tiene al goleador del torneo. Se mantuvo por muchas jornadas como el equipo invicto del fútbol mexicano hasta que llegara la jornada número ocho, donde le tocó visitar precisamente al Toluca y con un doblete de Fernando Uribe se terminó ese invicto. Sin embargo, Santos continuó jugando bien y lo viene demostrando también así en la liguilla. Su fortaleza principal me parece que es lo que los caracteriza ser un equipo sumamente aguerrido. Me sorprende también la manera en que José Juan Vázquez, después de su salida de Chivas, logra encajar perfectamente con Osvaldito Martínez dentro de este equipo, que entre Julio Furch y Jorge Yanín y Tabárez se muestran muy fuertes al frente. Jonathan Orozco no me termina de convencer de todo hablando de la defensiva santista, pero Santos va a dar mucho de qué hablar en esta final. Yo espero que no vaya a decepcionar a nadie lo que es este enfrentamiento. Sí, un partido muy cerrado, pero realmente entretenido para los aficionados, Tabú. Así es, pues vamos a ver qué es lo que pasa con esta final, Pepe. Y para conectarnos, precisamente ahorita que mencionabas el tema de José Juan Vázquez, platicar un poquito de, digo, ya dejando ahora lo que será la final, jueves y domingo, los partidos que se van a disputar entre estos dos equipos. Ahorita que mencionaste precisamente a José Juan Vázquez, Pepe, platicar también de otro tema que es muy interesante y que se da justo en esta semana de final de fútbol mexicano, que es la convocatoria para, bueno, la prelista, ¿no?, que presentó el técnico de la Selección Nacional, Juan Carlos Osorio, rumbo al Mundial de Rusia 2018, donde llama la atención el tema de que pone a Rafa Márquez en una posición de medio, probablemente de medio de contención, quizá un lugar que bien podría ocupar un jugador como el Gallito Vázquez, va, este, seleccionan a Eric Gutiérrez, también está en esta lista. ¿Qué te parece el hecho de que no llame? Digo, ahorita daremos los nombres de los que sí están, que no hay demasiadas sorpresas en la lista de Juan Carlos Osorio en relación a lo que ya venía manejando. Más bien platicar de los ausentes, ¿qué te parece la ausencia que siempre llama la atención, ¿no? En este caso, José Juan Vázquez, probablemente el mejor contención que tiene el fútbol mexicano en estos momentos, lo está demostrando en Santos, lo demostró en Chivas, lo demostró en León, peleando siempre títulos con los diferentes equipos que ha estado. No es la gran ausencia de esta lista, porque todo el mundo se enfoca en Pizarro, que Pizarro tiene más condiciones ofensivas y sí, se podría decir, hay más jugadores que ocupan esa parte del campo, mientras vemos en pantalla precisamente los 28 convocados que tiene Osorio para esta prelista. ¿No te parece que es un pecado muy grave de Osorio dejar fuera a un jugador como el Gallo Vázquez, que aparte el Mundial anterior en Brasil fue una pieza clave en el esquema de Miguel Herrera? Digo, no lo ha utilizado Juan Carlos Osorio, me parece realmente que ha desperdiciado un jugador así. ¿No crees que es, no sé, un desperdicio no llamar al Gallo? El problema y a la vez la virtud que tiene el Gallo Vázquez es que jamás ha sido un jugador mediático y esto me parece que de alguna forma le juega en contra para esta última convocatoria de Osorio, que tampoco me extraña que no lo haya convocado por el hecho de que en muy pocas ocasiones apareció dentro de su lista de convocados. Mucho se menciona en el caso de Osorio de que se fija también en el aspecto físico del jugador, que si no cumple con cierta estatura ni siquiera lo considera. Eso también me parece que le juega en contra. Sin embargo, por lo que bien comentas que ha hecho con sus equipos y principalmente por el papel que tuvo hace cuatro años con la selección mexicana, el Gallo no es uno de esos jugadores que se arruga y tal vez no será el más técnico, pero sí uno de los que más muerde y recupera balones dentro del fútbol mexicano y no te puedes privar de un jugador como él. Son situaciones que uno no termina de entender el criterio de Juan Carlos Osorio, pero finalmente si nunca lo estuvo considerando durante todas las demás convocatorias, difícilmente lo iba a llamar sobre este final de torneo. Oye, Pepe, para platicar un poquito ya de lleno sobre la lista y pues desafortunadamente y el Gallo no se encuentra, pues mencionarte los jugadores que están en la portería. Va Guillermo Ochoa, que me parece que ha tenido una buena participación con su equipo en Bélgica. Jesús Corona y Alfredo Talavera también son los porteros que completan esta lista. Los defensores son Néstor Araujo, Héctor Moreno, Hugo Ayala de Tigres, Diego Reyes, Miguel Ayun, Jesús Gallardo y Carlos Salcedo, Edson Álvarez y Osvaldo Alaniz. Me parece que aquí hay un asterisco por el tema de, sobre todo de Araujo, y que por ahí tuvo la lesión. Vamos a ver cómo se va recuperando de este tema. Mismo caso de Carlos Salcedo, que también recientemente viene saliendo de algunas lesiones. En el medio campo está Rafa Márquez, que ya sabemos, el mismo Osorio lo dijo hace un rato, es un referente del equipo y fuera de la cancha puede aportar mucho. Jesús Molina, Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Giovanni Dos Santos y Eric Gutiérrez, que es la gran sorpresa de esta lista, el jugador de Pachuca, que la verdad con selecciones menores ha tenido buena participación. Ya en la delantera, que es donde más jugadores tiene convocados Osorio, está el Tecatito Corona, el Chucky Lozano, Javier Aquino, Carlos Vela, Oribe Peralta, que ahí yo creo que quizá no está jugando ahora su máximo nivel, pero ahí está en la convocatoria, Javier, el Chicharito Hernández, Raúl Jiménez y Jurgen Damm. En términos generales, esta lista para ti, Pepe, ¿qué te parece? Cumple con lo que se venía esperando de Juan Carlos Osorio, de las convocatorias anteriores, también es congruente de alguna manera. Hay tal vez ciertos nombres que no terminas explicándote por qué aparecen en la convocatoria y me voy al caso particular de Jurgen Damm, uno de los jugadores me parece más sobrevalorados dentro del fútbol mexicano y que mucho han quedado de ver, pero en general, y recordando también que el 4 de junio, a más tardar, tiene que estar la lista de 23, esta es una lista de 28, 5 se van a tener que ir, termina siendo congruente con lo que uno esperaría en cuanto a la selección mexicana, salvo siempre ese caso que se le ha criticado a Juan Carlos Osorio de no contar con un contención de planta, un contención habitual que esté acostumbrado a recuperar los balones, por lo demás, me parece interesante la convocatoria y que México va a llegar con lo mejor que tiene al Mundial de Rusia. Ok, Pepe, muy bien, pues vamos a esperar cómo le va al técnico colombiano con esta lista de convocados, vamos a ver quiénes se quedan, me parece que ya Rafa Márquez es uno de los jugadores que está seguro por el tema de la jerarquía, pero vamos a esperar cómo va esta lista. Pepe, tenemos que ir a una pausa, pero te invito a que nos esperes poquito para regresando platicar del nuevo refuerzo que ya confirmó León, William Tecillo, el colombiano. ¿Te parece, Pepe? No te vayas, ahorita regresamos y nada más para que nos regales tu opinión de esta contratación. ¿Cómo ves? Aquí estamos, Pablo, aquí continuamos. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos.